Es fracasa, eso ni nadie ni saben, no saben quién es el ni nada, pero utilizo esa plataforma para promover el video. Vale, una comparación entre el autor y el personaje que hace en el libro, tienden a ver, como es, la política tiende a ser global, no es regional, es como una cosa, es como el marxismo, que para que haya la revolución de proletariado tiene que haber capitalismo primero entre el planeta, para después que los propietarios se unan y componen con la dictadura del burguero, que se yo, es algo así, tiene que haber una política global. Si no, empiezan a haber entonces guerras de tecnología en acción. Bueno, hay de esas, pero como que en esta temática, bueno, algunos, este tipo de funciones que hay. Pues ahí entran las regulaciones de las que estabas hablando, sinceramente. Si, ahí hay que entrar de esta idea de nuevo, y cómo se puede, y qué se puede. Hay que regularlo, porque si no, las naciones, pues entonces, o sea, tienen que ver. Aquí, el Soltán, pues, el, es aquí, en el mundo real, pues Soltán es un libertario, que se da el espacio del gobierno para evitar riesgos existenciales. Bueno, pero es un libertario que se yo, pero dice, bueno, que hay que hacer una agencia en el gobierno para poder hacer una agencia artificial. Pero en la novela, pues, el personaje es un filósofo que logra poner una dictadura. Y el logra después poner una dictadura que hay una democracia bajo los términos del humanismo. Bueno, verdad, sí, pero a ver, en la visión, puede poner que el mundo es según lo que sugiere. Transimente evangelism. Finalmente, él no logra, ¿verdad? No llega muy lejos. Yo creo que la política es algo difícil. Pero, que siempre me ha llamado atención el uso de la palabra evangelism, porque es un concepto religioso, que es una buena nueva. En la doctrina cristiana, el evangelio es como que llegó Jesucristo. Eso es lo que, ¿verdad? Cuando uno piensa el evangelio, lo que uno piensa es la buena noticia que llegó el salvador. ¿Ves? Pensar en un concepto así, ¿sabes? Como que secularmente es algo que llama atención y que se pasa una vez, prácticamente. Eso. Ah, que te pagasán políticamente. Ah, esto es un dato interesante. Lo puse ahí. Y ahora está más pertinente porque este es una estadística de Pew Research Center y lo que pone es como que que la gente a sí misma piensa, tú vas a tener el trabajo tuyo, vas a asistir de aquí a 50 años, dicen que sí. Pero también le preguntan, ¿de aquí a 50 años van a ver menos trabajo? ¿Van a ver, chá, como que las máquinas, qué sé yo, van a tomar más trabajo? Dicen que sí. Es como un punto como que en la población, por lo menos, está subido, que no están conscientes todavía de que es como que si es un crecimiento exponencial, tú pones hay un progreso y hay una industrialización y le robó cuánto trabajo, como que te va a dejar su trabajo. Es un punto. Lo usaba Soltanisman, ¿verdad? Pero que me acuerdo ahora, por ejemplo, yo no sé si usted ve en política ahora, está este demócrata, este, Andrew Yang, Andrew Yang, también trae una, pero no es una mani morina, eso es, pero es, es también una premisa, como que te lo propongan por tu trabajo, déjame darte mil pesos mensuales, hacer un, ¿cómo es? UBI, Universal Basic Income. Universal Basic Income. Ah, sí, ahí está, ¿a ti te gusta Andrew Yang? Universal Basic Income. Me gusta la idea. Por eso, pero que, esta premisa, esta premisa, ¿ves? Como que el cambio de trabajo laboral, que va a cambiar mucho, cuando llega la premisa a él, que va a dar mil pesos mensuales y tú puedes, mágicamente, como que acelerar. Y aquí lo usan como que para hablar de, de, de lo importante que van a hablar así, de trauma humanismo, de cambio radical que puede haber desde 50 años, que no debe haber sin trabajo. Ese tibio era en 2018 por, por... Por el Libertarian Party. yo tampoco llego a nada como hay libertad de forma no, California ese tipo con el se mudó si el uso eso como para promover la idea de todo el humanismo traigo lo de Souten porque es como un estudio de casos un humanista tratando por política porque por medios privados obviamente tú vas a hacer un montón y Elon Musk ha hecho un montón ha hecho los casos, los cajitos y ha hecho los poetes ese tipo tiene esta misma idea cree en el Simulation Theory o sea no es que hay tron hundido pero cree en la simulación que es un argumento de Simulation Argument lo inventó un tron humanista es argumento, no la teoría que es un argumento tripartita de si vivimos o no vivimos una simulación pero ese es otro cuento que es un tron hundido pero está interesante o sea como que en en política pues eso como que todavía no se ve porque la gente no ve el avance no ven que hemos llegado bien ya pero obviamente si llega un avance muy drástico pues esta idea pues se va a discutir más la gente va a interesar más entonces ahora pues yo vuelvo otra vez a la pregunta inicial de qué es lo humano que es un ser humano yo he preguntado al principio de todo este monólogo ¿no va? ¿no va? estaba que articular quiere decir ¿te gustó? No, yo no voy a dejarlo de lucharme. ¡Pam! ¡Pam! No quiero detrastar, pero no quiero ser apologista tampoco. No, no, yo creo que ya lo he intentado ir para eso. Aunque te haces muchas curvas al principio, creo que caería uno en el tema. Pero es que, de nuevo, aprendemos lo mismo abiertamente en el espacio. Entonces, como tú dices, estas tecnologías, muchas de ellas ahora están empezando a aparecer. Y no muchas de ellas todavía son un servicio como común. Por ejemplo, Omnetech entrar en un intercambio en su principio. No puedo ir a dar un pita al mercado. Mira, aquí no vendrás el ser humano más fuerte. Sí, como que no se ve en política. O sea, esto, ponerlo en Google Drive de gente inconsciente, hacerlo, expandirlo. Pues eso es como que te da la basura a mano. Tírate a Bernie o algo, la gente como... Pero algo como, de nuevo, futuro, no se sabe si se inventan una teología. Por lo menos la inteligencia artificial, lo que se yo. Pero los chinos ya tienen... Pues el que ahora va a ser decir, bueno, ahora, porque ya existe modificación humana. El, lo más sencillo de mí, porque estabilizarlo más en América. Se ha escrito en nuestro amigo, que es la tecnología y el proceso. Que es para... Sí. 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 El que nosotros tratamos, se está en los campos de medicina. Sí. Sí. El secretario de las personas que, por ejemplo, me lo confía constantemente, es la larga. La agregia. Se hace más fuerte. Sí. 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 Porque es como que se ve, depende de la perspectiva que uno tenga, ¿verdad? de la vida, o con creencias, o qué sé yo. Usamente, pues tiene, generalmente, pues, que otras humanistas tienden a ser, usualmente, bastante seculares, pues. Me parece que traigo eso, porque, pues, si te va a morir, y cuando es muy secular, pues, no hay más allá. Ya murió la conciencia. Es mucha, y hay, o sea, debate ahí, te la aportar. Mira, que yo me quedaba hablando, y eso era, eso era como a media hora. Me dijeron, no habla media hora. Y, pues, dice, creo que yo, yo hablo como cuatro. Me reuní con Manuel. No puedo. Tiene 50 minutos para hacer la policía. Me dije, voy a tratar de hacer 45, dije, ¿verdad? Sí, qué tanto. Pero, este. A ti te asustaba, yo le dije, hija, a mí eso yo le, bueno, te dije, yo me enfermé. Y ese enfermo no tiene nada que hacer más que ellos. Te quiero, quiero indicar, este. Sí. Una picadera ahí, para cuando, digamos, la. Ya, ya acabé, sí, ya acabé con la propaganda. Sí, y vosotros, la, picando ahí, conversando. Mira, mira, me traiste una sangría. No, ya hay una.